qué onda muchachos cómo anda la gente de youtube todo bien todo tranquilo traigo un nuevo vídeo para el canal nazi este vídeo que traigo hoy es sobre preguntas y respuestas la verdad que no me esperaba tantas preguntas pero me hicieron bastantes no son muchas pero tampoco me esperaba que haya de éstas así que la subió porque me dieron para hacer un videito esta pregunta me la hicieron en instagram no sé qué hacen sino me están siguiendo todavía lo tienen en la descripción así que bajen ahí cliquean y pum están administran síganme porque subo historia siempre avisando cuando subo nuevo vídeo su historia haciendo encuestas a veces por ponerle subía ahora lo de las preguntas y respuestas hoy hagan me pregunta por el vídeo y de ahí saqué las preguntas así que si no me siguen vayan a seguirme y para la próxima están más atentos si me quieren preguntar algo así que nada vamos con el vídeo y vamos a empezar con la primera pregunta la primera pregunta nos dice cuál es tu opinión de la primera vez que conociste este 50 y lo que es hoy en día muy buena pregunta la verdad que mi opinión es que este 50 mejoró una locura lo que era antes yo me acuerdo apenas conocí hace 50 los más viejos del canal no sé si se acordarán que antes yo tenía otro equipo que lo había creado yo con unos amigos y después por diversos motivos bueno se fue disolviendo que se yo hoy terminó cerrándose el equipo pero bueno cuando estaba ese equipo yo conocí hace 50 en un torneo que organice yo que fue bastante bueno y tuvo mucha repercusión la verdad en el canal tuvo vídeos de más de 100 visitas cuando en ese momento no tenía nada de visita no tenía 200 suscriptores y me re gustó y así conocía 50 porque participar en el torneo y lo ganaron o sea el 50 ganó en ese entonces de 50 tenía 400 500 seguidores en instagram y tenía 45 playas nada más y un solo líder un solo seo nada ahí saqué buena buena conexión o sea la conexión buena nada nos llevamos bien con el líder de 50 un capo y cuando pasó lo del fin que se tuvo que cerrar la verdad que me abrió las puertas de 50 y me aceptó como creador de contenido que la verdad estoy agradecido y mejoró una banda de 50 la verdad que yo nunca me esperé que fuese a mejorar tanto el equipo o sea hoy en día tiene más de 10 mil seguidores está certificado por la organización de deva esports que es una de la organización más grande argentina creo participar participado en miles de torneos tiene jugadores increíbles una familia increíble es 50 tiene creadores de contenido recopados encima cada vez trae más gente se creó un staff para f50 que es bastante grande y está muy piola la verdad que no quiero decir detalles más por si acaso vieron pero la verdad que mejoró una banda de 50 lo que era antes hace poco mismo participaron de un torneo invitado por deba en el cual había 70 lucas de premio y había jugadores pro de forna y participando como toaico fax pero se llama uno estaba rust y gastón había un montón la verdad que tremendo de 50 para mí una locura lo que creció siguiente pregunta no me preguntan cuántos años tengo tengo 18 años en agosto 15 de agosto cumplió los 19 cuál es tu meta en youtube esta es una pregunta bastante capciosa avance capciosa pero muy profunda porque cuál es tu meta en youtube si no tengo una meta ponerle de seguidores suscriptores como le quieran decir tengo una meta de eso sino que la meta que yo tengo es ser conocido en youtube y poder algún día vivir de esto sea vivir de subir vídeos de jugar a juegos y todo porque es lo que me gusta y la verdad que sería tremendo poder hacer eso en mi vida y poder llegar a ser lo suficientemente conocido como para poder tener un sueldo gracias a esto y poder vivir gracias a esto siguiente pregunta tenés pensado muerte con amigos sí y está en marcha el proceso ya lo estoy planeando yo y la verdad que si tengo pensado mudarme con amigos la pregunta vas a volver a competir en el forma y esta pregunta es bastante rompe de huevo de nada pero si tengo pensado pero es bastante complicado porque la verdad que soy ya no me considero malo en el juego pero tampoco me considero ultra bueno entender yo no considero un jugador más o menos promedio tirando hacia un poquito más elevado que el promedio porque ahí el promedio está un poquito más abajo de lo que yo me considero pero es difícil porque hay mucha gente que juega muy bien hoy en día el juego y está complicado pero si me gustaría volver al competitivo intentarlo siguiente pregunta emi es mejor que machi no esta vez le pregunto el mismo emi estás re guajeado de mí no son mejor que machi otra pregunta nombre completo mi nombre completo es ese que el mateo salinas acuña ese es mi nombre completo siguiente pregunta quien hizo el primer gol de la selección argentina en el mundial del 86 la verdad que no tengo ni la más remota idea ni sé quién es el primer gol del mundial 86 no me acuerdo que hizo el primer gol de argentina del 86 o sea no la verdad que ni idea nunca lo busqué la verdad que cero cero historia del de argentina pero como me preguntaba quién hizo el gol de argentina hace dos meses atrás no me acuerdo pero bueno es de pregunta cuántos suscriptores tienes en tweets suscriptores como suscriptores no tengo en tweets que es el de paga seguidores tengo 70 años 32 creo no sé estará viendo por acá por el vídeo 72 creo siguiente pregunta cuánto tiempo estuviste juntando para armarte la compu en realidad se podría decir que todavía sigo juntando para armarme la compu porque todavía no la termine de armar sea yo la compu la conseguí a mis 18 años después de estar juntando durante un año entero y fue una compu normalita no me servía ni para jugar al fornite porque no me andaban bien mandaba a 20 fps pero bueno era mi primer compu y me ayudaron mis papás también así que lo agradezco mucho y la pude comprar apenas cumplí 18 después con esfuerzo laburando a dos manos que se yo ahorrando vendiendo cosas que ya no usaba y demás pude comprarme de más y mejorar mucho la compu que es lo que tengo ahora y la verdad que estoy bastante conforme aunque todavía estoy ahorrando para seguir mejorando la así que prácticamente llevo como dos años ahorrando y todavía no la termine de armar al completo como me gustaría pero eso más o menos siguiente pregunta como empezaste en youtube como empecé en youtube bastante bueno la pregunta yo empecé en youtube a los 14 años 15 si no recuerdo mal con un amigo mío que de la nada se nos ocurrió crear un canal y empezar a subir vídeos canal ya no existe más lo borramos pero en ese vídeo en ese canal habíamos subido unos 5 o 6 vídeos ponerle y después lo borramos después de eso bueno me cree el salú como ya lo saben pero no lo había subido nada o sea me cree el canal el salú en 2016 pero no subí ningún vídeo y hace ponerle dos años un año empecé a subir vídeos cuando tuve la playstation 4 que empecé a jugar forma y me di cuenta que se podía grabar desde la play y ahí empezó a subir vídeos de forma y de partidas y este último tiempo este último estos últimos meses me empecé a dedicarlo a meterle a youtube a meterle con toda para tratar de crecer y poder vivir de esto que estoy creciendo la verdad y lo agradezco aunque es difícil pero bueno todo de a poco no todo con desempeño y dedicación se puede lograr todo para mí otra pregunta pensás estrellar más sí pero no ahora pienso estrellar más pero cuando tenga una comunidad un poco más grande detrás porque el estremear te lleva a impulsar en mi caso yo estremeo ford ahí y nada con mucho impulsar entonces qué pasa si yo me pongo a estremear ford ahí y me está viendo una persona 2 y que encima de esos dos son dos amigos que están jugando conmigo en ese entonces y que me están viendo para dejarme la visita nada más no me da no me dan ganas de jugar para estar impulsado y jugar y enroncarme para que no me vea nadie más adelante cuando tengo una comunidad detrás yo supongo que ya tendré la especie mejorada un toque más y no me irá con tanto impulsar entonces el impulsar que es es el tiempo que tarda en recibir la orden la compu por ejemplo yo doy una vuelta con el mouse y en el forno y la capta dos o tres segundos después es re incómodo entonces por eso si tengo una comunidad más grande no sé ni más de mil personas suscritas a youtube y en cada directo menos de 20 30 personas ahí sí me darían ganas aunque me vaya impulsado porque tengo una gente atrás que me está mirando entonces la verdad que está bueno ahí porque puede interactuar con ellos y me cago de risa un rato y se ríen de mí enojándome y cosas así así que eso pienso es terminar más cuando tengo una comunidad un poquito más grande y última pregunta y una medio boluda estás soltero si estoy soltero así que llamadito a la mentira no tengo ganas de nada por ahora estoy bien soltero así que tranquilo así que nada gente hasta que el videíto espero que les haya gustado si no pudieron hacer una pregunta si administran como les dije al principio del vídeo y ahí voy a avisar cuando otro preguntas y respuestas y me dejan la preguntita por ahí y yo las voy a contestar suscríbanse si no están suscritos dejen su like comenten el vídeo que les pareció si quieren más preguntas y respuestas o denme ideas de vídeos este mes de abril tengo que subir vídeos diarios ya me lo propuse así que denme alguna idea de vídeo y yo se la subo nada nos vemos en la próxima gente chau